Así es, güerita. Bueno, pues déjenme, yo les cuento que Rebeca de Alba no siempre fue tan desenvuelta como últimamente la hemos visto. Y en exclusiva nos revela los detalles íntimos de su vida privada. En exclusiva, Rebeca de Alba confiesa que era menor de edad cuando le robaron su primer beso. Cuando yo tenía 14 años, imagínate, menor de edad, había un niño de 18, que me quería besar y besar y besar y besar. Entonces todos los primos así de vamos a armarla aquí en la sala de la casa de la tía de no sé qué para que se besen. Y yo no sabía nada de esto que ellos habían planeado y de repente estoy así de lo más normal y me besa. Pero bueno, trató de besarme, me quité y lo aventé porque le dije, ¿por qué tu boca sabe a cacahuate japonés? Aunque en realidad su primer besito de amor lo dio en su tierra natal y tuvo que ser a escondidas. Creo que mi primer beso me lo dio, bueno, si digo el nombre me va a ver en Zacatecas, entonces no nos conviene. Porque no me gustó, fíjate que fuimos a la encantada. Entonces ahí iban los novios a hacer otras cosas, pero nosotros no. No, la verdad es que no, porque estaba yo muy vigilada por mi familia y entonces esta idea de hasta que te cases. Eso sí, confesó que estas primeras experiencias no fueron nada de su agrado. Fue como lengua inmediatamente y yo no sabía que había salido de esa boca, yo me quería matar, entonces me bajé hasta el coche asustadísima. Y le dije, mamá, fíjate que este niño, no sé si me besó o qué, pero tiene algo en la boca raro, como una iguana, como un, no sé, un objeto extraño.